Ser una persona activa muchas veces es cuestión de actitud, definitivamente, y no de edad. Hace unos días conocimos a dos mujeres quienes nos dejaron impresionadas por su energía. Raquel Castaneda no tiene los detalles. A continuación. En las riberas del río El Jute, Doña Chuz, se da un baño en esas aguas frescas, en las que ha crecido y en las cuales ya lleva más de 70 años utilizando para lavar su ropa. Aún mantiene la energía para realizar esta tarea de hogar. Abuelito estoy lavando, ¿verdad? Lavándolo, sacándole los sucios, los trapos. Y abuelito tengo 76 años. ¿Y todos los días se viene con la ropa para lavar la ruida? Sí, sí, porque ahí en la casa no me gusta. No me gusta lavar en la casa. ¿Por qué le gusta más lavar? Porque aquí es más libre, más agua, más todo. Más calón, pues. Lo que pasa es que yo todo el tiempo, este ciclo, he sido bien así, oficiosa, pues. Yo me buscan a lavar ajeno, yo de todo. Sus arrugas solo marcan su edad, pero no su forma de actuar y ver la vida. Desde niña fue criada para ser una mujer activa. Así he sido todo el tiempo yo, pero chispa, oficiosa, pues sí. No soy de aquellas mujeres a la gana. Porque soy guerrera, porque yo de todo lo hago. Yo torcello, yo lo que me digan, yo lo hago. Sí. ¿Aún con las energías bien puestas? Ay, paso tomando vitaminas para que el cuerpo, pues, no se me agote. Al terminar su faena, regresa a la comunidad El Jute en el Puerto de la Libertad, donde es hora de seguir con su trabajo. Ayuda a su hija a echar tortillas. A ella no le gusta pasar el tiempo sin hacer nada. Este es el trabajo de nosotros, para entonces tenemos que ponerlo en las pilas para cuando la gente venga. Estamos pendientes ahí de todo, comiendo también. ¿No hay tiempo para descansar? Para nada. Es como la una hasta terminamos, ya vamos a descansar y ya lo revestamos un poquito. En el mismo pasaje, Doña María se prepara para hacer los quehaceres, con mucha fuerza, rapidez y agilidad, con las mismas energías de una persona más joven. Cuando me levanto, que Dios me da la fuerza de levantarme, yo comienzo a hacer mi... Primero el desayuno de mi esposo, y me quedo a lavar, me voy a ayudarle a mi hija. Ahí estamos, con la fuerza que Dios me está dando todavía. ¿No le gusta a usted estar sentada ahí? No, fíjese que no, no me gusta. O sea, es que ya estoy acostumbrada a andar ahí, haciendo el oficio. En este lugar son varios adultos mayores que se gana la admiración de las personas, porque siempre se mantienen activos. Yo me almiraba, a ver, ¿de dónde saca tanta energía? Ella, mire, y de la tercera edad, mire. Toda la gente se admira, ¿sí? Le dice un señor, deme la receta, porque sigue lo mismo, le dice un señor allí a ella. Y yo me almiro a ella, corre, ella corre, ella se ha mandado, ella va a traer a la niña a la escuela, la va a dejar al CDI, de allí viene a echar tortillas. ¿No para? No para, la niña chuje siempre, ella bien activa. Ella es bien atenta, en vez de la yo ya lavando en el río la guacalada de ropa, en vez de, antes de ponerse. No, si ella está señora, pero como que fuera bichita de 15 años, le digo yo, no parece la señora. Como 70 tiene, mire, 76 años tiene. Mi papá le gana, mi papá tiene 110 años. Envejecer con calidad de vida depende de varios factores, como una alimentación saludable y una constante actividad física, según el geriatra Luis Orlando Molina. Ellas pues están consumiendo alimentos que no están procesados, que no están consumiendo alimentos empaquetados. Su alimentación es bastante saludable, incluyen bastantes verduras, vegetales, un ejercicio cardiovascular bastante alto y esto obviamente les da bastante conservación, lo cual implica que no van a desarrollar enfermedades cardiovasculares como hipertensión, diabetes, no van a tener problemas de colesterol. Con imágenes de Daniel Acevedo, Raquel Castaneda, Noticias Cuatro Visión.